En el episodio anterior, Jorge, la prima con derecho, Diamen y su padre, llegaron, a la organización. Y sin tiempo, decidieron, buscar a Carlos, pero se enteraron. De aquel alguien ya se les había adelantado, nada más y nada menos, que Cizar. Pero para tener más terreno, se fueron del lado contrario, que él. Y mientras tanto, el padre de Diamen reveló un secreto más. Pues él fue el causante, de que Cizar, y Carlos en ese día se juntaran. Explicando que fue lo mejor, pues ellos, demostraron que sus padres hicieron bien, en confiarles el futuro a ellos. Y como si fuera poco, Diamen, por fin encontró a su madre. ¿Qué hace ella ahí? ¿Será acaso que nos explique más de la organización? No puede ser. Todo esto es un total desastre, los guardianes, ya no hay muchos. La mayoría parece que pelea contra esa pandilla, que ni sé de dónde salió. Por otro lado, los jefes igual están siendo derrotados, por esos dos sujetos de asedrato, y para acabarla, entraron más. No puede ser, si seguimos así, él se va a enojar, y nos matará a todos, no deben llegar él para nada. Así que todo este tiempo, estuviste aquí. ¿Quién diría que después de un año, aquí te encontraría, aunque la duda es, más bien qué haces aquí? Quítate esa mascarilla, luego se ve que eres tu mamá. La que debería preguntar, qué haces aquí, soy yo. Tú y ese señor, Jorge, qué mierdas hacen aquí. ¿Quién diría, fuiste una muy buena doctora en nuestra ciudad, pero cuando me quitaste mi fortuna dejaste de serlo? ¿Que se te acabó el dinero o qué? Callete, maldito. Eso no te incumben a ti o ti, y no hablaré nada de aquí, si eso es lo que quieren. Escúchame bruja, dime en dónde está ese chico que trajeron aquí. Si tú te encargas de esto, sabes en dónde está, vamos dímelo oro. Si a él le pasa algo, todos estamos acabados. Recuerda, que a mí no me importas nada. Y no te tendré ni una pizca de piedad, ¿entendiste? Vamos a hablar. Está bien, está bien tranquilos. El caso es que, hace años, se dice, que se consiguió, bueno más bien, una persona, que no se sabe su objetivo. Lo único que sé, es que él, gobierna lo que quiera, no hay nadie, que pueda hacerle algo, pero nunca aparece, porque todo le parece muy aburrido. Pero se dice, que nació con habilidades, y cosas que nadie podría imaginar, aparte de que inventaba muchas cosas, que lo hicieron aún mejor. No sé cómo pasó, pero este sujeto, hace años dio un poco de su sangre, a una persona de su confianza, esto porque, quería, hacer que alguien fuera como él. La razón desconocida, y durante un tiempo, se creó un suero, este haría que la persona que lo tomara, se acercaría a lo que él es capaz. Tomó tiempo, pero por fin se creó, y a quien se le diera, podría tener habilidades, sin igual. Obvio se usaría para un mal. Pero por pura casualidad, alguien lo robó. Y la razón por la que se tardó tanto, es porque luego, ese Akuyen Yaman líder supremo, no volvió a dar nada. Pero la avaricia y el deseo de nuestro nuevo líder, hizo que se trabaja, para tratar de crear, algo que te hiciera superior. Hubo muchos intentos, pero muchos fracasos, por eso vine. Me llamaron para ayudar, y buscar la fórmula, pero nada más, no había manera. Eso que tenía él, era algo único. Hasta que llegó ese, chico al que buscas, como si fuera un milagro, él tiene parte de ese suero, y le hicimos muchas cosas, para ver si se podía, preplicar el suero, y hacer un ejército, para gobernar, absolutamente todo. Eso, da escalofríos. Todo esto parece un juego, de ese al que llaman líder supremo. Pero aún así, no tengo, tiempo para eso, eso no importa ahora. Vamos dime en donde está mi amigo. Oh, jajajaja, lo siento mucho a los dos. Siempre tan ingenuos, como siempre. Solo hice tiempo, para que la ayuda llegara, jajajajaja. Jorge, maldición, quien te hizo esto. No puede ser. Estamos, en serios problemas. Gracias.